Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Más que mis sueños sean una verdad Dame tu alma hoy, hacia el ritual Llévame el mundo donde puedas soñar Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás